¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en SkinClan, mientras os cuento la única forma de conseguir una Dragon Lore. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal. Aquí tenéis al último ganador. Y dicho esto, vamos a ver cómo podemos añadir balance, chicos y chicas. Tenemos G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos tarjetas, por supuesto. Tenemos skins. Tenemos tarjetas regalo. Con las cuales añadís balance que podéis comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWin. Y por último, criptomonedas. Así que dicho eso, chicos y chicas. ¡Vamos al lío! Como sabéis, está el nuevo evento. Y nosotros le vamos a dar caña, de momento, a unas cuantas batallas. Porque aquí veo cositas interesantes. Vamos a meternos, si os parece bien, a la más cara. Vamos con las batallas. La acabo de liar. Pero la acabo de liar monumentalmente. ¿Dónde estás, compañera? No sé si estoy ganando, si estoy perdiendo. ¡Ah! Eh... ¡Vamos ganando! De momento, puta mierda. La que nos ha tocado. Pero venga, aquí tiene que tocar algo bueno, por favor. Oye, me gasto 100 dólares para ganar algo, ¿no? Menos mal, que nos ha tocado la Scout. No sabía exactamente lo que valía, pero por culpa de las primeras cajas hemos perdido dinero, chicos y chicas. Así que vamos a recuperarlo. Dame mi dinero, compañero. Y son solo dos cajas, así que venga, por favor, ¿eh? Esta es la que menos vale. ¿15? Bueno, ¿3? Bueno, ya de momento, bien. Pero esta es la importante, chicos. ¡Let's go! Recuperamos el dinero que hemos perdido antes. 165 dólares. Perfecto, maravilloso. Vamos a empezar la historia de la Dragon Lore, chicos y chicas. Porque hay muchísima gente que no sabe por qué es tan cara este arma. Mientras, voy a abrir cajas. Así que vamos al lío. La Dragon Lore, chicos y chicas. Es una caja que salió hace muchísimos, muchísimos años. Y solo había una forma con la cual podíamos conseguirla. Y era mediante los tropeos que te dan en las partidas. Era la única forma. Ahora os comentaré otra. Por eso era un arma tan popular, chicos y chicas. Porque era un arma que no se podía conseguir por ninguna caja. Era de colección y por lo tanto te las dropeaba. Y un arma roja, de categoría roja, os podéis imaginar lo complicado que es. Pues por eso costaba tantísimo dinero. Evidentemente, la otra forma era la de los contratos. Que si te tocaban armas de esa colección, podías comprarlas para cumplimentar el contrato. E intentar ir a por la Dragon Lore. Por supuesto, también existía esa forma. Pero, como digo, te costaba muchísimo más dinero y era muy complicada. Así que, por lo tanto, chicos y chicas, mucha gente no lo sabía. Y me llamó la atención y quería contaros la historia. Porque, evidentemente, ya que yo sepa, ese arma no se dropea. Porque a medida que va pasando el tiempo, según tengo entendido, se van abandonando colecciones pasadas. Que también pasan con las cajas, ¿eh? Si os fijáis, las cajas nuevas tienen mucha mayor probabilidad de dropeo que cajas antiguas. Creo que aún así, todas las cajas, chicos y chicas, tienen posibilidades de dropeo. Pero el tema de las skins, no. Que también, que no se me olvide, por supuesto, pasa con el AVP Medusa, chicos y chicas. Sí, como estáis oyendo, el AVP Medusa tiene el mismo ratio. Lo que tienes que hacer es, básicamente, esperar a que te toquen una partida. Con la M4A4 Poseidón también. De hecho, la M4A4 Poseidón gustaba mucho, mucho más que la M4A1S Caballero. Voy a venderlas todas. Esta caja, la verdad, no me está gustando. Un cagado, solo me dan a cash. Y así fue, chicos y chicas. Y así fue como la gente empezó a conseguir ese tipo de armas. Que, claro, a no ser que tuvieran las skins de contrato. No podían conseguir de ninguna manera. Y por eso eran tan exclusivas. No sé si alguno de vosotros lo sabían. Decídmelo en los comentarios, por favor. Pero, ¿cuántas veces os ha tocado un arma de dropeo, chicos y chicas, que sea mejor que categoría azul? Voy a poner mejor que categoría azul. Yo creo que nunca en mi vida me ha tocado nada morado, rosa. Ya ni hablemos. El rojo, o sea, es totalmente imposible. Y claro, también se puso de moda, por supuesto. No sé. Y aquí también quiero que me ayudéis en los comentarios. ¿Qué es más probable, chicos y chicas? ¿Que te tocara la Dragon Lore souvenir en una caja? ¿O que te tocara la Dragon Lore jugando partidas? De hecho, seguramente haya puesto algún clip de cómo la gente le sale a las Dragon Lore por dropeos. Porque, como digo, y yo, quiero que me toque algo, eh. Venga, va, va. O sea, confío que va a ser esta, eh. Porque me estoy calentando. Y vamos ganando bastante dinero, cosa que me alegraba. Pero estoy de las AVP Asimov. Y yo no voy a parar. Hasta que yo consiga algo, no voy a parar. Como veis, estoy en la cárcel. O sea, me la pela. O me voy de aquí con un cuchillo. O un arma de la hostia. Mira, fíjate, hablando de la caballero. Me da igual, chavales. Me da igual. ¿Podría ser ese el cuchillo de sorteo? ¿Qué os parecería? Por favor, eh. Por favor, Diamond. Córtate, eh. Hoy no es el día. Hoy no es el día. Hoy parece que no es el día. Hemos perdido poco dinero, pero ese poco dinero me pica. Uh, vamos al lío, vamos a la última batalla. Yo me apunto a un bombardeo, chicos. Me cago en Dios. Ahora ya saco un cuchillo el otro. Venga, va. Dame un cuchillo mejor y quitamos. ¡Que ha sacado dos cuchillos ya! ¡Oye! ¿Hola? ¡Hola! A ver. De mí no gana nada. Pero se ha llevado 350 dólares de una batalla de 96. Vamos a hacer el upgrade. Vamos a hacer el upgrade. Vamos a ver lo que nos llevamos. Vamos a ver si es algo que merezca la pena. Mira, vamos a empezar con un cazador. Con un flip-nike. Bueno, vamos a empezar con el flip-nike. Es un 74%. Nos quitamos skins que no nos interesan. Y oye. Menos mal. Porque estaba cagado de que salía en esta zona. ¡Perfecto! Tenemos el flip-nike. Lo dejartamos. Vamos a meter alguna skin que otra más. Tenemos este VP repetido. Tenemos esta repetida. Estaría bien este. Voy a poner a la izquierda. Porque he visto que estaba atentando a la izquierda. Y estoy cagado, ¿eh? Chicos y chicas. Cuando no es el día, no es el día. Voy a hacer unos cuantos upgrades. Esperando que tenga suerte un por cinco. Y este no va mal, ¿no? No, ¿eh? No, ¿eh? ¡Oh! Ya está. Yo me voy de aquí corriendo. Me voy de aquí corriendo. ¡Qué día más peligroso! Vamos a sacar flip-nike de sorteo. Si os parece bien, ¿vale? Así que, chicos y chicas. Vamos a retirar este pedazo de cuchillo que os vais a llevar uno de vosotros. Creo que es mucho más bonito que el goodie. Son cinco dólares de diferencia. Así que me he sido muy diferente. Y con esto acabamos el vídeo de hoy. No ha tardado, chicos y chicas. Casi nada. Aquí tenemos este pedazo de flip-knife. Y con esto acabamos el primer vídeo del día de hoy. Porque, atención, el segundo es una apertura de cajas que no vais a olvidar. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado. Recuerdo que tenéis el enlace de Skin Club en la descripción. Y nos vemos luego con la apertura de Cápsulas. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.